Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy no he podido resistir la tentación. Estamos en Navidad y me atraen los temas así candentes. Hoy voy a hablar de los templarios. No sé cómo titularlo, no sé si decir simplemente los templarios o decir el primer ejército organizado y, no sé, la primera banca organizada, el capital financiero. Fueron increíblemente buenos gestores. Duraron aproximadamente 200 años, entre el siglo XII y el XIV. Y bueno, en la última época no sé si sufrieron un proceso de descomposición porque, claro, el mismo espíritu mantenerlo 200 años es muy complicado y más cuando tenían las riquezas que tenían. Tuvieron estafadores. Como en todos los colectivos había gente buena, mala y regular. Pero fueron, como se dice, enérgicos, fueron muy coherentes y, sobre todo, tuvieron como una idea de grupo, o sea, cohesionados. Para ellos es muy importante la idea de cohesión. Por eso, en el ejército ellos trabajan con los estandartes, trabajan con las banderas y, sobre todo, mirad, a comer un caramelo antes que me dé la tos. No sé lo que iba a decir. Pues que hay varios grupos que se crean en el medievo, en el alto medievo. Uno es la universidad, otro el ejército, no me acuerdo, hay otro más. Entonces, claro, a mí me hace mucha gracia cuando la gente, la universidad es lo más respetable y lo más maravilloso del mundo, pero es medieval. ¿Y qué es la característica? Es endogámica, no hay forma de más de quitarle esa endogamia. Pero yo creo que son endogámicos hasta los bedeles, los de administración, todos se llaman López, Martínez, Martínez Pérez, o sea, todos son hijos, cuñados, amantes, novias, yo qué sé. No tengo nada que decir porque la universidad funciona de maravilla. Me gustaba a mí la universidad antigua donde no eran funcionarios porque eran más vocacionales. Pero bueno, vamos a correr un tupido velo. El carácter medievo lo da la estratificación por capa. Y que, sobre todo, como pasa en el ejército, que también se mueve de manera jerárquica, la infalibilidad. ¿Qué significa eso? La infalibilidad especial. Porque la jerarquía nunca se equivoca. Siempre se mantiene a salvo. En fin, el concepto de democracia no llegó a esas instituciones. Bueno, vamos a los templarios. Que si no, os voy a contar la universidad. Bueno, los templarios, los templarios, no sé cómo se dice francés porque no sé francés, nacen en la Edad Media, ya os lo he dicho, están entre el siglo XII y el XIV. Entonces, como son gente bastante, ¿cómo diría yo?, coherente con sus creencias, pues son como monjes guerreros. Tienen votos de pobreza, votos de castidad, votos de obediencia, etc. Y son gente muy coherente y tienen un concepto de la humildad. Entonces, por ejemplo, si uno está en la batalla y escapa y no quiere luchar, tiene el mismo castigo que si uno toma la iniciativa. Porque el de la iniciativa puede poner en peligro a todo el grupo. O sea, es muy moderno, hay muchísimas cosas. Bueno, a ver si lo cuento. Funciona entre el siglo XII y el XV. La Baja Edad Media, no es la alta, que me he equivocado. Funciona casi 200 años, que es mucho. Y por supuesto, aquí hay concomitancia entre el poder temporal e ininterporal. O sea, el poder interporal que es el papado ha vivido durante... se ha mantenido vivo y coleando dos mil años por su alianza con el poder temporal. En un momento dado, este grupo de monjes guerreros como que garantiza... Voy a quitarme esto porque es que no puedo hablar. Su idea era garantizar el que no fueran exaltados los peregrinos de la Tierra Santa. Y además el rey balduino primero les da... donde estaba el templo de Salomón, que ahora está en la Merquita Al-Aqsa, porque allí subió Mahoma, pues le da un local allí, nada menos, para complicar un poco las cosas. Y bueno, después van a estar luchando contra Saladino, etcétera. Bueno, la orden del templo. Pero ellos van a mantener... En mi tierra también está Santelmo, Santelmo, el castillo Santelmo, ¿no? Ellos tenían en Chipre montones de sitios, tenían diferentes casas y se movilizaban con capital financiero. O sea, ellos gestionaban un capital que eran de donaciones de aristócratas, de gente con dinero, herencia y tal, muy disperso en toda Europa, pero un... ¿cómo se dice? Un patrimonio gigantesco. Y de eso, de gestionar eso, tienen que sacar un tercio de lo que es el patrimonio para invertir en Tierra Santa, para invertir en infraestructura, en yelmo, en cota de malla, etcétera. Además, son los primeros... Pero todo eso entra en colisión con lo que había en aquel momento, en el medievo, que eran caballeros, yo qué sé, como... Don Quijote, que iban solos. Había un concepto de la individualidad de hombres que iban a conquistar mujeres o iban a conquistar aventuras, etcétera, etcétera. Pues sería lo que fuera, ¿no? Sin embargo que no. Aquí hay un concepto de cohesión, un concepto de grupo, que lo que es perjudicial para el grupo, o sea, primero es el grupo y después el individuo. Entonces, en eso son totalmente modélicos. Y ya os digo que se gestiona muy bien. Como ejército, de hecho, hay reyes que le dejan la gestión del tesoro y la gestión del ejército en Francia, sobre todo, que es donde surgen a los... Pero bueno, también hay templarios en otros países, templarios y de muchos sitios. Yo he leído por otros sitios que tenían prohibido tatuarse, los cristianos en general, pero los templarios se tatúan como una cruz, muchos de ellos, no todos, en el pecho, para si mueren en la batalla contra los infieles, pues que se han enterrado como cristianos. ¡Qué cultura más sospechosa! Bueno, la orden del temple fue fundada por Hugo de Pines, pero esto está basado un poco en el escrito de San Bernardo, de no me acuerdo cómo se llama, de apellido. Y como hay un afán de superación, de superación espiritual. Bueno, nace cerca de Troyes y otros ocho caballeros son quienes obtienen el permiso del rey balduino II de Jerusalén, que les va a habilitar, como os he dicho, donde estaba el antiguo templo de Salomón y donde está hoy la Melquita de Al-Aqsa, ese monte. Además, estos caballeros templarios, había otras muchísimas órdenes en aquella época, grupos como los hospitalarios, no sé, no sé, caballeros de Santiago, no sé, eso es lo que leo yo en la revista, no sé, ¿qué han hecho? Caballeros de Santiago, oye, qué será. Pero bueno, estos son los más famosos porque también eran los más organizados, los más inteligentes, etcétera. Fueron los mejores banqueros de Europa y además daban crédito mucho más barato que los judíos, fueron fantásticos. Bueno, balduino, conforme me acuerde de cosas, le iré contando. Aprueba la fundación de la orden. O sea, de alguna forma, el papa, este es el rey Jerusalén, pero al papa le viene bien que una gente de unos determinados sitios garantice los caminos para que los creyentes que vayan a Tierra Santa no sean atracados, no los roben y no los maten. La cosa empieza por ahí, pero después deriva en otro sentido totalmente diferente porque ya llega un momento en que hostigan, yo qué sé, las caravanas del Cairo y cosas así. Entonces, claro, Saladino dice, eh, eh. Y Saladino, el caso es que tenía un concepto de la orden de caballería mucho más que los cristianos, me refiero. Él, que era más poderoso y era más sagaz, presentando batalla, sí que perdona a mujeres y a niños. Cosas que los cristianos no hacen, eh. Los cristianos hacen un auténtico genocidio. O sea, por eso yo cuando nos comparamos con la iglesia oriental, la de esta que está ahí, la ortodoxa y tal, pues francamente ellos no han tenido ni cruzadas, ni han tenido inquisición, ni han tenido estas barbaridades que hemos hecho aquí que vamos, mejor no acordarse. Bueno, eh, ¿qué puedo deciros? Pues que ellos en el templo de Salomón, que es donde le dan el espacio, pues ellos hacen, escaban, a ver si encuentran reliquias valiosas, pero no encuentran nada. Bueno, o sea, lo que encuentran son, pues, restos de cerámica y cosas así. El orden, el nombre original de esta orden militar cristiana era la orden de los pobres compañeros. O sea, la orden del temple, Telmo, que tenemos aquí, el castillo de San Telmo, era de los pobres compañeros. Y, eh, de los pobres compañeros de Cristo y del templo de Salomón. Por eso son el temple, es del templo de Salomón. La palabra francesa, templo, eh, que es temple. Bueno, la orden se funda en 1119 para, y es el, uno de los, el papa que hay en ese momento, el que, el que lo fomenta. Pero voy a, os voy a contar el final de la película porque es un poquito largo. En un momento determinado, dos siglos después, hay un rey de Francia que dice, no, no sé si es Luis, no sé quién, no me acuerdo cómo se llamaron, lo diré. Es que no me acuerdo su nombre. Bueno, pues, este tiene campañas muy caras, porque Francia, pues, también es una potencia en expansión y eso vale carito, mantener a los ejércitos, ¿no? Entonces, ve la, se le enciende la bombillita y ve la posibilidad y le pide permiso al papa, ¿cómo no? Y el papa se la da. Y entonces le dice que suspenda esta orden, que deje de existir. Entonces, ¿por qué? Para el rey francés, pues, ya sabéis que existía una burgoña, si no sabéis, lo explico yo, que era más poderosa que la misma Francia. Y, bueno, y Francia también intenta anexarse Países Bajos porque era muy rico, era una zona muy, muy interesante. En fin, hay toda una coyuntura, ¿no? El caso es que la campaña los, se está desmantelando. En el siglo XIV empieza ya a desmantelarse lo que es el feudalismo, gracias de alguna forma a que las cruzadas, digamos, han dispersado el capital concentrado que había de los señores feudales. Y entonces el rey lo que intenta hacer es que toda esa aristocracia sea cortesana, etcétera. Bueno, y empieza también la idea de Estado que va, que va a surgir, o sea, que emerge un poquito después, pero ya hay una idea de concentración de poder. Y bueno, y cuando ya sale Lutero y tal, pues ya todavía más concentrado. El hecho real es que le pide premiso al papa, le dice que por favor suspenda a los templarios. Entonces, él, porque era para este rey de Francia en el siglo XIV, el siglo XV, perdón, era como un Estado dentro de otro Estado. Era económicamente más poderoso que el rey. Entonces, le viene de perla porque coge a los líderes y los quema. Y los pobres templarios y los pobres cátaros terminaron como Rosario de la Aurora porque levantaron muchísima envidia. El hecho real es que se queda con todos los bienes de los templarios, que eran muchos, había muchísimas herencias, muchísimas donaciones, porque había gente que no podía hacer nada porque no podía ir a guerrear o tal, o gente rica o aristócratas que les daban su castillo o les daban un patrimonio y tal. Y al rey le viene de perlas porque hace caja. Así, por ahí encima se carga a los líderes, con lo cual hasta luego, Lucas. Bueno, hoy a veces sigo contando. Pues en 1119, pero antes le había pedido permiso al Papa. Bueno, en 1119 se crean los templarios para proteger a los peregrinos que van a Tierra Santa, que van desde Europa, donde muere Jesucristo. Bueno, la idea original era brindar, como he dicho antes, brindar protección gratuita a los fieles cristianos porque los cristianos también, como el Kurtz de la Meca, también intentaban ir una vez en vida a Tierra Santa. Pero como era muy costoso, entonces lo que hicieron fue en las catedrales, hacían como determinados circuitos para que era como que cumplías, como si fuera Tierra Santa, pero como no tenías dinero, pues habías ido a la catedral no sé qué. Y no estaban todas las catedrales, estaban algunas, ¿sabes? Bueno, pero entre otras cosas, los templarios se dedican sobre todo a excavar los cimientos del Templo de Salomón en busca de reliquias que no encuentran. Por supuesto, se encuentran pues cerámicas. Siempre que se ha excavado en esa zona, el Templo de Salomón al final no se sabe si existió o no existió. Debía existir porque se habla muchísimo de él, pero era de ese sitio, porque se ha excavado muchísimo y no se encuentra nada. Sobre todo buscando el Arca de la Alianza, que es, pasa como el Santo Grial, ¿no? Se va persiguiendo una idea de la que todo el mundo habla, todo el mundo habla, pero ¿dónde está? Bueno, es un mito. Hay un sello templario en el que aparece un caballo con dos hombres, ¿no? Dos caballeros a lomos de una misma montura. Y eso da imagen, es un símbolo de pobreza, de humildad, de solidaridad entre compañeros, aunque también hay otras interpretaciones. Bueno, los tres votos de los templarios, como os he dicho antes, son la pobreza, la castidad y la obediencia. Y lo llevan a rajatabla, ¿eh? Su misión es defender, o sea, ellos tienen un ejército bien entrenado, bien organizado, bien cohesionado, y eso es dificilísimo. En aquel entonces no existía. Y además uniformados. Su misión es defender y conservar Tierra Santa. Eran monjes guerreros. Y tienen la cruz paté, una que es así, que es una cruz, o sea, se abre por el final, otra cruz y se abre por el final. Y la cruz paté lo llevaban aquí pegado, llevaban una capa blanca y llevaban esa cruz ahí. Esta cruz no es el emblema inicial de los templarios, pero al final acaba simbolizándolo. No sé qué puedo decir. Es una variante que se les concede el Papa Eugenio III en 1147. El Papa está contentísimo con todo lo que están haciendo porque están haciendo ya campañas, están guerreando en Tierra Santa. Y de hecho consiguen varias victorias. Pero después Saladino le da una... pierden acra y entonces también empiezan a descomponerse porque hay gente que es estafadora ahí dentro, que los expulsan, etc. Bueno, pero históricamente está muy asociada a los templarios. Bueno, el hábito templario era una capa blanca, como se ha dicho, un manto blanco y la cruz roja sobre el manto que simbolizaba la sangre vertida por Cristo. Los templarios son los precursores de la banca europea, os lo he dicho, la primera vez que hay capital financiero. Porque podían llevar dinero sin llevar los dinero encima, que era muy peligroso, cualquiera les podía robar o les podía atracar, mientras que llevaban como un cheque que se hacía válido en determinado sitio. Bueno, ofrecen préstamos más ventajosos que los judíos, son más competitivos, porque los judíos eran muy usureros y se convierten en banqueros. Unos banqueros que además gestionan muy bien el capital, porque no solamente trabajan para ellos, sino trabajan para la calle, porque ellos quieren conseguir... Y mira, los bancos están basados en vender dinero, por decirlo así de manera un poco burda, ¿no? Entonces, ellos si, digamos, gestionaban ese capital que tenían y conseguían una serie de intereses, podían también, porque ellos estaban intentando hacer números para tener una cantidad allí destinada para conseguir sus fines, porque toda esa gente que estaba allí tenía que comer, tenía que luchar, tenía que vestirse, etcétera. Bueno, la riqueza y el poder que acumulan fue mala cosa, porque levantó sospechas, envidia especialmente del rey Felipe IV de Francia, y entonces lo que hizo fue difamarlos para acabar con ellos, diciendo que eran sodomitas, que practicaban... Era todo eso una mentira, que practicaban rituales secretos, que adoraban al demonio, etcétera, etcétera. Es una tontería, pero lo que pasa es que codiciaban las riquezas y al final se acababan quedando con ellas. Se convierten en detractores. Difama que algo queda. Bueno, la gran victoria es la batalla de Montguisar, que acaecida el 25 de noviembre de 1177, cerca de Rambla, en la actual Israel, porque ellos, antes de esa batalla, han interceptado una caravana que va al Cairo, y entonces, en esa caravana, lo que pasa es que Saladino se pone en guardia, y a partir de ahí ya no hostigarán, porque los otros presentarán batalla cada vez que los vean. Mira, no sé si había estado alguna vez en esa zona, pero está todo como muy cerca. Yo llegaba hasta en Jordania y decía yo, y aquello es Jerusalén, y aquello está todo así. Claro, cuando hay conflicto en el sitio, repercuten los de aquí. O sea, Jordania me parece que tres cuartas partes de su... Jordania es muy liberal, ¿eh? Yo estaba con el bikini y estaba en la Jordana a mi lado, o sea, eso dice en el Islam. En el Islam hay muchos, como decir, los cristianos, no es lo mismo lo del Opus que lo de... Y en Jordania, tres cuartas partes de los jordanos son palestinos, más los palestinos que hay en Egipto. Madre mía de mi vida, ¿dónde hay palestinos? En Arabia, en Kuwait, está todo lleno, porque claro, pobrecillos han tenido que salir, pues fijaros, yo qué sé, en Gaza, que son un millón de habitantes, y de vez en cuando se han cerrado las tierras, o sea, una ciudad que la bloquean con un millón de habitantes, madre mía, y no les dejan pescar y tal, en fin, vamos a correr un tupido velo. Bueno, allí en 1177 ganan esta batalla tan importante de los templares, pero salgan a los musulmanes, pero musulmanes y el cristiano se enfrentan, estamos en plena época de las cruzadas, el ejército cristiano, acordado de Ricardo Corazón de León, etcétera, etcétera, el ejército cristiano, hay un rey francés que va allí también en esta época, es que no me acuerdo cómo se llama, y que le deja al ejército para que lo lleven los templarios, porque los templarios son muy disciplinados, y eso para el ejército es buena cosa, porque tienen que usar táctica y tienen que funcionar en grupo. El ejército cristiano, bajo las órdenes de Balduino IV de Jerusalén, se enfrenta al ejército de Saladino, que huye hacia Egipto, pero después le dan pal pelo, la participación de los caballeros templarios, imprescindible, la victoria significa la supervivencia de lo que es el reino de Jerusalén, hasta la muerte de Balduino IV, porque la gran derrota es la batalla en el desfiladero conocido como el cuerno de Hastin, no, Hattin, ya estoy pensando yo en la batalla de Hastin de los ingleses, con los vikingos, y es Hattin, no tiene nada que ver, está Jerusalén, y la de Hastin es en el siglo XI, y esta es en el siglo XII, me parece. Bueno, sí, creo que en el XII. El actual Israel fue un desastre para los cruzados, porque Jerusalén se pierde para la cristiandad, pero Saladino, respetando el orden de caballería, no masacra a niños, ni en esta batalla, ni a mujeres. Cosa que los cristianos sí hicieron. Es uno de los grandes gobernantes del mundo islámico. Bueno, el francés Jacques de Molaire es el último maestro de la orden del temple, lo queman vivo, lo queman el rey, para que se queden descabezados, y no puedan, digamos, volver a organizarse. Le hace una hoguera en la catedral de Notre-Dame, encima. El 18 de marzo de 1314, Molaire se ha acusado de sacrílego, hereje, porque el rey codicia los cuantiosos bienes, y sobre todo que son muy poderosos, es como un estado dentro de otro estado, los templarios. Reconoce los cargos bajo tortura, pero luego se retracta, claro, bajo tortura tenía que decir sí a todo para que dejaran de torturarlos. Bueno, Jacques de Molaire es una figura legendaria, es un mito en Francia, allí tienen la mano floja, queman a la gente, juegan a de arco, allí queman a todo el mundo, le cortan la cabeza. Uno de los primeros y más grandes problemas que tienen en enfrentarse los peregrinos guerreros que conquistan Jerusalén en julio de 1999 es la defensa de sus conquistas. Bueno, quienes participan en la primera cruzada cogen y se van al día siguiente, cuando terminan. No tienen en cuenta la posibilidad de sentarse de forma estable en Tierra Santa. Y al día siguiente a la conquista de la Ciudad Santa, muchos cruzados consideraban que ellos ya habían cumplido la misión que tenían que hacer y se volvían a casa, tras haber rezado en el Santo Sepulcro. Entonces, por eso surgen los templarios. Bueno, entonces, no es que surgen los templarios, es que surgen en las órdenes religiosas militares, los clérigos guerreros formados por laicos que utilizan las armas en defensa de los cristianos. De todas ellas, los templarios, la del temple, del templo de Salomón, en la que escribe más fama y la que ha trascendido al tiempo. Pero yo digo que en un momento determinado, como le pasa a los pobres cátaros, el poder temporal decide que tienen que dejar de existir y bueno, eso los carga. Los templarios, como he dicho antes, nacen en el 119, cuando un oscuro caballero francés que se llama Hugo de Péns consigue que el rey Balduino II de Jerusalén les ceda un espacio en la mezquita de Al-Aqsa para alojar en ella a los miembros de un nuevo grupo cuya finalidad principal es mantener limpios los caminos que conducen a Jerusalén. Allí nace la orden del temple porque es su residencia, pero después van a crear montones, como por ejemplo en Chipre, en mi tierra también tenían otra. Tienen como postas, como lugares donde cambalacheaban o reposaban, en fin. Casas del temple. La mezquita de Al-Aqsa se levanta en la esplana del antiguo templo de Salomón. Bueno, las órdenes religiosas militares son muy apreciadas y favorecidas por el rey Balduino II. Hay varios balduinos, el segundo, el tercero, el cuarto. Todos ellos mantuvieron al temple, como lo había sido por su predecesor balduino I. Pero hay cuatro balduinos. Ambos reyes le otorgan a la orden del temple tierra, diezmos, y sienten así las bases del inmensísimo poder político y económico que consigue, que ostentan los templarios, pero que luego va a ser el motivo por el cual lo van a hacer desaparecer, como se ha contado. El rey codicia la cantidad de patrimonio que tienen y lo bien gestionado que está y pasa a su poder. Qué raro. Bueno, el temple se distingue muy pronto por la piedad y el valor. Eran un poquito fanáticos, todo hay que decirlo, pero eran bastante racionales. Hasta tal punto que tienen una enorme cantidad de vocaciones, de gente que se mete allí, y sus filas, bueno, pues se integran por personajes destacados de la aristocracia. Además, reciben de todas partes donaciones, legados de Inglaterra, Francia, legados testamentarios, dinero... Pero lo que pasa es que lo tienen muy disperso en bienes inmuebles, con lo que se enriquecen rápidamente. La fama de eficaces que tienen y de honestos, los templarios, pues se hacen que les den todas esas donaciones. Ellos adquieren, hacen que se les confíen, importantes sumas de dinero e incluso depósitos financieros públicos para que sigan custodiando gestiones. Bueno, gracias a todo esto se descompuso el modo de producción medieval, lo cual no estuvo mal, porque el capital, digamos, fluyó en otra dirección. En esta última función del temple que da manifiesto, fueron los primeros banqueros en el asalto que hace el príncipe Eduardo, primogénito del rey Enrique III de Inglaterra, asalta a los templarios para quedarse con su dinero. El hijo del rey, el rey en aquella época estaba ahora un poco canino. Y esto lo lleva a cabo, lo hace el 29... Tengo calor... El 29 de junio de 1263. Dinés son dinés, que dicen los catalanes. Contra la tesorería del temple de Londres. ¿Cómo se dice en catalán? Al infar en coche. Al infierno en coche. Eso lo hacen en la tesorería del temple. O sea, el hijo del rey atraca la tesorería del temple para conseguir cash. Bueno, al frente de un séquito de hombres armados, fuerza numerosos cofres, lleva mil libras. Mil libras de 1.200, ¿eh? Un dinero que resulta que pertenecía a mercaderes y varones inglesos que lo que habían hecho había sido donárselo. Bueno, los asentamientos europeos del temple también reciben legados, herencias, donaciones. Eso pasó en la iglesia. Por eso tuvieron que hacer desamortizaciones en el siglo XIX en España porque les dieron tantísimas herencias, tantísimas herencias que al final la gente tenía que emigrar porque se moría de hambre y había tierra de sobra, tierra que la iglesia no explotaba y que le habían dado en herencia. Bueno, y al final tenía un patrimonio monstruoso. O sea, las ciudades españolas... En mi ciudad no sé si había seis o siete huertos, que a su vez habían sido mezquitas. O sea, no había ciudad, había huertos con hospitales, con caridad, con no sé qué, pero en vez de ciudad era cualquier cosa, pero ciudad eran curas y monjas. Bueno, ellos, los templarios, reciben donaciones, legados, etcétera, privilegios, exenciones fiscales... Y bueno, todos estos recursos permiten al temple prosperar, obviamente, y entonces les permite también, digamos, canalizar su caridad, su ayuda y su protección militar a la gente que está, a los peregrinos, que se dirigen a Tierra Santa, cuya gratitud se traduce en nuevas donaciones, nuevo legado, nueva herencia, etcétera, porque ellos cuentan maravillas de cómo se portan con... Y el que da algo se da cuenta que ese dinero llega donde tiene que llegar. Cosa rara, incluso hoy día. Bueno, y además lo cuentan cuando regresan a su país. Bueno, la principal fuente de ingresos de los templarios, al menos al principio, es su vasto patrimonio territorial. En la segunda mitad del siglo XII se van descomponiendo también con el tiempo. El espíritu inicial no se mantiene en los 200 años, pero, sobre todo, su peor enemigo es que eran poderosos. Y eso, el poder temporal codiciaba esa riqueza que tenían, que tenían concentrada y lo bien que se gestionaba. Bueno, en el siglo XII todo esto se intenta racionalizar el conjunto de las propiedades que, al proceder de legados, se llevan muy dispersas. Y para ellos lo que tenían eran ventas, permutas, compras, etcétera. Y tenían gestores en diferentes sitios. Eran muy modernos. Bueno, en su mayor parte se tratan de tierras que la orden gestiona directamente, pero también existen algunas administradas por campesinos que los pagan a los templarios. Un segundo, que me están llamando. Siempre me llaman. Ay, madre mía. A los derechos de los señorías. Bueno, podría parecer una contradicción, porque realmente esta gente tiene votos de pobreza. Ellos son conocidos con el nombre de, en francés, Pouper Comilio... Bueno, los pobres caballeros de Cristo. Francés, que yo no sé francés. Como si estuvieran enriquecidos, ¿no? Eso también los critica. Pero es importante extender que la expresión de pobreza, de pobres de Cristo, es una cuestión de humildad. No tenía significado de pobre en el sentido económico, sino que más bien... De hecho, una de las cosas que tenía es que se bañaban poco, porque eran como gente humilde. La gente humilde, si se bañaba mucho, eso lo hacían los ricos. Ellos decían, vaya por Dios. Los soldados que no se bañaban. Bueno, eso se refiere también a la devoción absoluta de Cristo y al hecho de que la vida de los templarios estaba totalmente dedicada a Él, o sea, a la devoción. Cuando se dicen los pobres, no sé qué, de Cristo, lo que tienen es una devoción, humildad. Bueno, la finalidad última de la orden no era acumular dinero, ni mucho menos, sino que eran buenos gestores, tuvieron gente inteligente arriba, sino obtener recursos para poder gestionarse, para escribir todo lo necesario para luchar en Tierra Santa. O sea, armas, caballos, hombres, víveres, naves, para el transporte ultramarino, etc. Bueno, no me acuerdo quién dice. Los templarios reinvierten un tercio de su ingreso en la defensa de Tierra Santa. Otra vez. Me están llamando. Por esta razón, el ámbito de las actividades financieras es el que más atrae la atención de la orden. Bueno, las casas templarias repartidas por el oro de Tierra Santa funcionan como base para la circulación de letras de cambio, como os he dicho, porque son unos gestores financieros fantásticos que permiten transferir grandes sumas de dinero sin tener que llevarle encima, sin correr el riesgo de mover físicamente esas cantidades de metales preciosos que son apetitosos para cualquiera por donde van pasando, que teniendo en cuenta que en aquella época no había ni avión, ni trenes, ni nada, y tenían que ir a caballo, y eso era para Muf. Eso era apetitosísimo. Bueno, son pues los primeros banqueros de Europa y adquieren cada vez más importancia en el renacimiento del comercio europeo entre los siglos XII y XIII. Esto, éxito económico, que fue el peor enemigo que tuvieron. No sé, se puede morir de éxito. Ellos murieron de éxito. En una sociedad en la que el dinero no circula, es normal que la Iglesia recelara también y lo considerara sospechoso. ¿Por qué? Sospechoso más que condenable, porque como futuro de la usura, cualquier ganancia que no se obtenga con el sudor de la frente es sospechosa. Porque ellos trabajaban con la cabeza, tanto tanto, me refiero a sus gestores. Bueno, de ahí que censuren los préstamos considerados la Iglesia, usura, e incluso el comercio, y por supuesto enriquecérsela. En ese sentido, el cristianismo es más pasivo que los judíos, ¿no? Porque me acuerdo yo de los chistes judíos en inglés que dice que Jesús... No, ¿cómo es? Moisés invierte, Jesús ahorra. Pero no es en inglés. Y ya me costaba trabajo pillarlo en el siglo XIII. Pero es cierto, hay una mentalidad diferente. Bueno, en el siglo XIII había que afrontar un desarrollo comercial totalmente nuevo. Y las finanzas templarias presentan ventajas frente a las cambistas. Bueno, y comerciantes, bueno, sus competidores laicos. Los beneficios se destinan a un buen fin. La defensa de Tierra Santa, porque era el cometido de ellos. Y de intereses de sus préstamos son muy distintos a los comerciales. Porque ellos, digamos, tienen otros objetivos, tienen otros principios, tienen otro patrón de conducta. La banca templaria, además, no requiere un interés real. Basa sus beneficios en las ventajas que supone poder intervenir de nuevo las cantidades recibidas en prendas. Su finalidad última son las reposiciones, la reinversión en Oriente, perdón, de la tercera parte de su patrimonio acumulada en Occidente. O sea, ellos están trabajando aquí para mandarlo allí. Las operaciones financieras llevan al temple a gestionar directamente las cuentas de muchos clientes privados. Ellos trabajan como gestores y reciben un sueldo. Son súper modernos. Para gente privada y sobre todo, incluso para el rey, sobre todo se ocupan de los tesoros reales, como os he dicho, cuya custodia se les encarga a menudo. Y a veces también la gestión de los ejércitos, porque son muy inteligentes. Así lo hacen Juan Sin Tierra y Enrique III de Inglaterra. O Felipe Augusto y San Luis de Francia. Bueno, este último país donde en principios del siglo XIII el increíble recinto del temple de París se convierte en la tesorería de la corona francesa. Para que veáis hasta qué punto son poderosos. Durante la segunda mitad del siglo XIII se produce un declive gradual de las finanzas de los templarios. Me parece que es porque han perdido Acra, ¿no? Me parece. Es que yo los conozco, sé su historia, pero tampoco lo sé con muchísima minuciosidad. Bueno, las operaciones de la orden se reducen a medida que las posiciones en Tierra Santa van disminuyéndose hasta que desaparecen prácticamente en 1291 por la caída de San Juan de Acre. Ah, San Juan de Acre. Es que, claro, como le pusieron un nombre cristiano a Acra, que es San Juan de Acre, que es la última gran plaza de las cruzadas. Bueno, desde entonces el temple va en picado, carece de justificación, puesto que ha perdido las plazas en Tierra Santa. Bueno, eso se suma, pero sigue siendo muy poderoso. Incluso entonces a eso se suma el que los difaman porque les codician los bienes que tienen. La fama, entonces, dice que son ávidos, etcétera. A pesar de que muchas de sus acusaciones son falsas totalmente. Incluso antes del proceso que acabó con su desaparición, se les está difamando. Se hace una casa de brujas porque interesa que caiga. Que es futuro de la propaganda que el propio rey está fomentando para poder quitárselo del medio. Algunos acontecimientos del último año de vida del temple se prestan a mala interpretación. Como, por ejemplo, el de Roger de Flor, que es hijo de un halconero del emperador Federico II, y que ingresa en la orden y después empieza a estafar dinero. Y lo acusan de apoderarse a algunos bienes durante la caída de Acre, cuando la población de esta ciudad huye de los conquistadores musulmanes. Después se dedica este señor a la piratería y llega a dirigir las huestes de los almogábares mercenarios reclutados en la corona de Aragón. Para que veáis aquí el artista. Al final, el emperador bizantino Miguel IX hace que lo asesinen, preocupado por la ambición creciente de este señor, este antiguo templario, que además está formado en los templarios y es muy disciplinado para hacer maldades. Una vez en Acre, los templarios, los últimos defensores de la ciudad, se trasladan a la isla de Chipre, Kiprus, que ya se encuentra como muy mermado. En este contexto, el rey de Francia, Felipe IV, el hermoso, es el que se los carga, cuya política es extremadamente cara, considera que los templarios ya han vivido demasiado tiempo y que no tienen razón de ser lo que están haciendo y que ha llegado el momento de deshacerse de ellos y de apropiarse de sus bienes para eliminar una orden que, de hecho, es un Estado dentro de un Estado. Y para él era amenazante. Entonces, la táctica que sigue es similar a la que se había empleado con éxito contra el Papa Bonifacio VIII. Y lo primero es que se ponen en circulación muchísimos rumores que son inventados contra la moralidad, que son sodomistas, la ortodoxia de los templarios. Después se obtiene del pontífice Clemente V, se obtiene el permiso para masacrarlo. Gente que era súper honrada y súper buena gente. Bueno, y acá Clemente V, que estaba en Avignon por entonces, cuando había dos papas, Sur le pont d'Avignon, que es lo que cantábamos de pequeño. Sur le pont d'Avignon, on est danse, on est danse. Eso es lo que sé de francés. El permiso, no sé canciones nada más, frère Jacques. Bueno, el permiso para iniciar contra ellos un proceso judicial que a base de tortura, pues consigue lo que le da la gana. Bueno, el Papa disuelve la orden, el Papa Clemente de Avignon, en 1312, y el rey de Francia consigue lo que quiere, que es la corona, se apropia de todo el patrimonio del temple, que es mucho, y en diferentes países. Mientras que los que hayan situado fuera del reino se destinan a la orden de los caballeros hospitalarios. Se lo da a otros. Caballeros hospitalarios de San Juan. En marzo de 1344, en París, los líderes, los pobres líderes del temple, son quemados vivos. Y a partir de ahí se crea una leyenda. Espero que os haya gustado. Mañana os voy a contar las reliquias que son muy artísticas, como se inventaban ahí, estafaban diciendo que eran trozos de fetichismo. Pero artísticamente interesante. ¡Hasta mañana!